El movimiento comunitario pluricultural está en marcha para desvilar obedeciendo al pueblo. Es tiempo de ser nosotros mismos. A los que solo saben probar, a ellos no les gusta trabajar, solo se dedican a engañar. Basta de mentir, ha llegado el pueblo a decidir. Canto de igualdad, todos exigimos la verdad, la verdad. Ya no podemos permitir que ellos destruyan al país. El pueblo unido vencerá, la tiranía caerá. Llegó el momento de cambiar, todos unidos trabajar. Con fuerza nuestra juventud, somos futuro del país. Cordialmente, Movimiento Comunitario Pluricultural. La fuerza política de los jujeños.